A ella le gusta gozar y vacilar, yeah Con unos traguitos de Fernet Solo de toda la timidez Pase a los nozalos, tal vez A ella le gusta gozar y vacilar, yeah Con unos traguitos de Fernet Solo de toda la timidez Pase a los nozalos, tal vez Ella es mi gata, yeah Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Yeah, yeah, yeah En fiesta es que no pierde ni una Es de aquí, pero parece de cuna Pero así no le piche a ninguna Criminal como nadie está para que yo suma Ella sabe que de la disco no la van a quitar Los fin de semana sentarse en to' hay que vacilar, reddy Con ropita cortita para hangar y te rea De mí se deja llevar La ropa con tu actitud, vos que dominas Chicas con esa virtud, te cocinas No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, ya, ya, ya Combina La ropa con actitud, vos que dominas Chicas con esa virtud, te cocinas No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú, como tú Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Poco se va Un trajeto de cine, pa' la gata en la barra Te fui por internet en una playa Nicaragua Se bufó si está gourmet, pero lleno de piraña El río está movido, pitanada a las arañas Por eso que tú, te acercas a mí Me gusta amarte y tú, como te hago repetir Me encanta como besa, tú no me haces sentir Eres gente, ya, eres sola pa' mí Y si nos vemos en Bahama Ahí no hay nadie que nos daña Una cocada en madrugada, ja Ya lo saben, tú mi reina y yo tu rey Estamos listos en Bahama Aquí hay bellas madrugadas Como un toqueo en la playa, ja Yo no saben, tú mi reina y yo tu rey Ella es mi gata, yeah Me relajico como nadie más Ella es mi gata, yeah 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 Me relajico como nadie más Ella es mi gata, yeah Ella es mi gata, yeah Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.